Juan Carlos Arteaga, antes de que terminemos esta live, por favor, puede ficar a vontade. No estamos hablando de Jesús González, sino del técnico anterior, Juan Cruz Real, una persona que no ha dirigido en el fútbol, un argentino que no ha dirigido fútbol profesional, solamente el equipo, creo que de Jaguars, un equipo recién ascendido en el equipo colombiano, y la verdad no sé por qué motivo, pues llegó como técnico titular a la América de Cali. Una persona que en mi concepto no tenía muy buenos planteamientos, yo creo que más por suerte en el semestre pasado quedó de campeón, o sea, por suerte y combinación del técnico que había logrado una primera estrella en este último momento. Por circunstancias del COVID, los equipos fuertes no pudieron contar con sus jugadores, y pues se le, como dicen en Colombia, se le prendió la, se le apareció la virgen. En el equipo de hoy, pues, estaba dirigiendo un técnico interino, Gerson González, pues de igual manera la idea del juego es muy difícil cambiar la un día para otro, y este señor lo despidieron como hace 15 días aproximadamente, dejando el equipo, pues, eliminado del torneo local, con dos derrotas en Copa Libertadores. El anterior entrenador fue votado de América, luego después de la derrota contra el Atlético Mineiro allá en el Mineirón, ¿cierto? Fue, 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 fue despedido. Y fue asumido en la dirección técnica Gerson González, que lo hizo, pues, como siempre, el apagincendio. Ya en el partido, pues, el partido de hoy concreto fue un Mineiro totalmente superior a la América de Cali. Como digo, pues, en este momento no teníamos la ropita para, para entrar a esta fiesta. Un partido que prácticamente, pues, empezó con todo el, con toda la, la parte de Mineiro. Nos atacaron los primeros minutos, consiguieron un gol con la contextura de Holt, un cabezazo imponiéndose a los defensas. Después, nuestro mané, un proyecto de jugador muy bueno. Un chico de 20 años que viene de la cantera americana empató. Y después, lo que, lo que hablábamos, interrumpimos una, dos, tres, cuatro, cinco veces el partido por gases lacrimógenos. En una ciudad, no, América juega en la ciudad de Cali. Cali es la, la ciudad que mayor problema tiene con, con la protesta. Entonces, no se pudieron jugar en un partido en esa ciudad. Fueron a jugar a Barranquilla y en Barranquilla, pues, imagínense todo lo que pasó. Entonces, todo el partido estuvo así sitiado. Yo, la verdad, no sé cómo el árbitro llegó hasta el minuto 90. Mineiro, pues, lo que revisamos las estadísticas, tuvieron como más de 15 tiros al, 15 tiros a, a cancha. Y específicamente más como de 10 tiros al arco. Fue un equipo brasileño supremamente superior. Y, pues, en las circunstancias que, que América le incomodó más. Esperamos la llegada de, de un técnico de experiencia. Dicen que está muy avanzado lo de, lo de Osorio. El técnico que venía de ser técnico mexicano. El técnico de, Atlético Nacional. Vamos a ver con qué jugadores de esta plantilla contamos para, para de pronto hacer un buen proyecto deportivo. Igual le agradezco aquí a Felipe también todo, todo su, su colaboración, su invitación. Mi familia, mis amigas me están escribiendo que, que, que chévere, que nos entendimos muy bien. Que debemos participar con otros equipos, con equipos ojalá. Pero lo veo muy difícil, la verdad, el fútbol colombiano, no sé, Felipe, y una anotación. ¿Usted qué cree que le falta al jugador colombiano, a los equipos colombianos, para poder participar en estos torneos internacionales, no? ¿Usted qué cree que le hace falta a estos jugadores para, para poder hacer un buen torneo? Entonces, el fútbol colombiano venía en un amplio crecimiento. Yo me acuerdo de dos frases icónicas. Una de ellas que me afecta a mí. Aunque yo no soy hincha de la selección de Brasil, les voy a comentar la verdad, pero... Fue gol de Yepes y fue gol de Baca. Eso, estoy hablando de los mundiales de 2014 y 2018. Colombia venía de... La escuela colombiana estaba mejorando mucho con este entrenador argentino, del cual yo soy un fan. Que es Peckerman, José Peckerman. Este hombre es un genio, ¿sí? Igual hizo un buen mundial en 2006 con Argentina. Salió en los penales para Alemania. Yo me acuerdo de este día muy bien. Nandinho se acuerda también. Nandinho, cuando Argentina fue eliminada para Alemania en los pénaltis en 2006, el técnico era José Peckerman. Y este mismo Peckerman, después... Después se volvió el entrenador de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018. Hizo muy buenos mundiales. De hecho, Colombia fue robado dos veces, ¿sí? Colombia tiene una buena escuela de fútbol con jugadores de alto nivel en Europa, pero la preparación de los equipos de aquí les falta como inversión. Te voy a comentar, Juancho, que se está discrepando mucho el fútbol sudamericano. Países como Brasil y Argentina. Nandinho, por favor, mi audio está bueno. Por favor, la gente que me esté escuchando, por favor, dime si mi audio está ok. Los equipos grandes de Brasil y Argentina pueden invertir un montón en su equipo, en su estructura, mientras que los equipos pequeños de estos mismos países y los equipos colombianos, venezolanos, chilenos, uruguayos, bolivianos, no tienen la misma capacidad de inversión. Por ejemplo, voy a comentar aquí una cosa. Yo he visto que muchos equipos de Colombia tienen como sponsor empresas de bebida, como por ejemplo Águila, Hostobón, Pepsi, ¿sí? Que no tienen la misma plata de empresas como bancos, como constructoras, que es el caso del Mineiro, ¿sí? El Flamengo también está ganando mucho dinero con patrocinio. Imagínate que cuatro jugadores del Flamengo pueden alcanzar a comprar todo el plantel de América de Cali, por ejemplo. Si tú vas a tomar a Gabigol, a Bruno Henrique, a Everton Ribeiro y a Arrascaeta, el uruguayo de Arrascaeta, tú vas a tomar estos cuatro jugadores y de pronto tú compras todo el plantel de América, ¿sí? Entonces, los equipos brasileños y argentinos tienen como invertir más y eso se refleja en la cancha, ¿sí? Entonces, no sé qué tenemos que hacer para que haya una, una, ¿cómo voy a decir? Inversión. 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 Sí, pero un incentivo, esta es la palabra que yo buscaba, un incentivo de parte de la Comembol para que pueda fortalecer su producto, porque la Copa Libertadores de América es un producto Comembol y Comembol tiene que pensar en maneras de cómo, cuál es la palabra que usé ahora poco, señor Lvidó, valorar, valorar, cómo valorar su propio, su propio producto, ¿sí me entiendes? Entonces. Ok. Pues, yo lo que quiero es darle las gracias a toda la gente colombiana que estuvo aquí en el chat, yo sé que mucha gente fue invitada por mi amigo Juancho Arteaga, por ejemplo, personas de su familia como Liliana Arteaga, que aquí está, Liliana, muchas gracias por tu participación aquí una vez más, yo voy a pedirle a todos que pasaron aquí por el chat, fueron mucha gente que pasó por acá para que ustedes nos puedan brindar su suscripción, yo sé que es un canal que habla 100% del Atlético Mineiro, pero es por fuerza, por buena onda para que mi canal siga creciendo y de la misma manera también les pido para que podamos concluir aquí, les pido para, desculpa, peço a los brasileños que estén conectados, somos 15 personas aquí en este momento, para que ustedes possan se inscrever en este canal cujo link yo estoy mandando ahora en los comentarios. Es el canal de mi colega Juancho Arteaga, es el canal que se llama Isilapecosa que, y sin a bola, que sería la traducción literal, para que por favor, ustedes puedan dar aquella fuerza para el canal de él también, que igual al mío, tiene más o menos dos meses de existencia, y es un canal voltado para la América, entonces hacemos esta troca ahí para fortalecer los dos lados, para que seguimos adelante. Luis Oliveira dice, Un gran saludo a todos los índios de América de Cali, fuerza y sabiduría a toda la gente colombiana, gente sencilla y honorable, y de mucho coraje, Dios está con ustedes. Muchas gracias, Luis. Rapaz, ¿cê es brasileño? ¿cê está hablando espanol bien para caramba? Rapaz, ¿qué que es eso, hein? Colocó ali as bandeirinhas de Colômbia e Brasil. Muito obrigado, Luis, pelos seus comentarios, brigadão mesmo. Muito obrigado a todos pelos 59 likes aquí, muito obrigado a todos que pasaron aquí pelo chat. Foi uma transmissão incrível, gostei muito, me encantou haver trabalhado contigo en esta transmissão. Juancho, me gustaría que tu lhes deras a la gente, a las personas que aqui están, tus consideraciones finales, para que podamos encerrar esta transmissão de América de Cali 1, Atlético Mineiro 3. pues también un agradecimiento total a tu canal, esperamos, de igual manera, pues vi mucho agrado aquí en el chat, la verdad fue algo muy chévere, hacer entre dos equipos rivales, de manera internacional, se puede decir, tú con tu torcida brasileña y nosotros aquí con la hinchada americana, un agradecimiento y manera, palabras de reflexión, sigamos protestando por lo que no nos parezca, por lo que queremos buscar, sigamos buscando por toda la unidad y por toda la limpieza de este pueblo suramericano, que no sé, desafortunadamente a veces nos desenfocamos por los, por lo que no debemos desenfocarnos hermano, pero aquí seguimos en pie de lucha, y un agradecimiento, los invito pues a suscribirse en este canal, sin la pecosa que, vivir el fútbol como hincha, como pasión, entonces aquí hermano, lo que usted quiera, pues aquí con mucho gusto, espero haber, espero haber cumplido las expectativas de la narración hermano, y con gusto para cuando necesite, bueno Felipe. La pasaste, la verdad que te pasaste, no te preocupes, estuvo más allá de lo que esperaba, en serio, muchas gracias Wancho por tu participación, escuche, una última curiosidad, hablando de América contra Mineiro, en este retrospecto, como decimos allá en Brasil, esta fue la sexta vez que los dos equipos se enfrentaron, esta fue la cuarta victoria del Atlético Mineiro, tenemos un empate, y una victoria de América de Cali, te voy a comentar que, el primer partido entre esos dos equipos, fue el día 29 de noviembre de 1995, Copa con Mebol, América de Cali 4, Atlético Mineiro 3, en el estadio de Cali, Pascual Guerrero, ahí se jugó el primer partido entre América de Cali y Atlético Mineiro, un partido lleno de goles entre América de Cali 4, Atlético Mineiro 3, en el 95 en la Copa Comebol de aquel año, y el último partido sin contar este de hoy, había sido el partido de la fecha de mi cumpleaños pasado, el 27 de abril de 2021, cuando el Galo le ganó a América por 2-1, y hoy, ahora sí, el último partido entre estos dos equipos, en el día 13 de mayo de 2021, América 1, Atlético Mineiro 3, en cancha neutral por cuestiones de obras en el Pascual Guerrero, y también, básicamente eso, porque en el Pascual Guerrero no se pudo disputar por cuestiones de obras, ¿cierto, Juancho? Sí, pero más que todo por las protestas, no tanto por las obras, sino por la, Cali es la ciudad con mayor problemática en las protestas que estamos viendo en Colombia. La verdad que Cali es la ciudad en donde el clima está más caliente, en términos de protesta, así es. Mira, muchas gracias a todos que participaron aquí de esta transmisión entre América de Cali y Atlético Mineiro, partido válido por lo que fue la cuarta ronda de esta Copa Libertadores Grupo H, Diana Alexandra Guzmán Castillo, ótima transmisión, parabéns para vocês, yo teria gustado mucho de ver o Tales ahí, sí, Tales es mi compañero, pero Tales en medios de semana tiene compromisos con la universidad, si no yo hubiera puesto aquí tres cuadritos como estamos aquí yo, tú un poco más al centro, y Tales estaría al otro lado, pero Tales es mi compañero de batalla aquí en la Carijón AM, y muchas gracias Juancho por tu participación aquí, que me encantó de verdad. Muchas gracias Felipe, muchas gracias a tu esposa, compañería mía, el trabajo, muchas gracias, y que espero volver a vernos otra vez en un próximo partido, ¿bueno? Muy, muy bien, y partidos contra otros equipos de Colombia, si el Atlético Mineiro vaya a jugar contra cualquier otro equipo colombiano, estaré, tendré en cuenta, ¿ok? y les voy a pedir una vez más que se suscriban al canal Y Sin La Pecosa Que, que es el canal de mi amigo Juancho Arteaga, esta aquí es la Carijón AM, la frecuencia del galo, y la última parte de este live va para el canal Y Sin La Pecosa Que, de mi amigo Juan Carlos Arteaga, muchísimas gracias a todos que tengan excelente, ¿cómo? Ah, sí, gracias Felipe, gran saludo Juan, ahí, mira, que Nandinho, mándale un saludo a Nandinho Silva, y ahí terminaremos, Nandinho Silva, mira. Nandinho Silva, un saludo hermano aquí, un hincha americano, un hincha colombiano, si no llega a pasar cualquier equipo colombiano, espero que Felipe me invite por lo menos para ver los jugadores que juegan en el Boca, o en Brasil, cualquier cosa, cualquier colaboración con mucho gusto, ¿bueno? Un abrazo. Obviamente, obviamente que te tendré en cuenta, muchas gracias a todos que comentaron, que dejaron 60 likes, rompimos un record, 60 likes, soy brasileño, toda vida, todavía soy enamorado de naciones hispanas, especialmente Perú, Bolivia, Colombia, Honduras y México, gracias hermano, que tú y tu familia tengan una bendita noche, y excelente viernes, muchísimas gracias Luis, entonces, vamos a hablar español aquí para terminar este video, Luis Oliveira, muchísimas gracias por tus comentarios, siempre muy educados, y siempre muy bien colocados, muchísimas gracias, por tu contribución aquí para la Carijo AM, la Frecuencia del Galo, esta fue la transmisión de este partido, América de Cali 1, Atlético Mineiro 3, gracias Juancho, hasta pronto, hasta pronto Felipe, un abrazo, gracias, hasta luego, hasta luego.